Seguimos en el estrado a Adriana Rivero, líder de desarrollo de la comunidad de la CNIC, para que nos dé un anuncio. Gracias, Maca. Este es un breve anuncio. Ya muchos de ustedes lo han visto anunciado en la página de la CNIC. Sobre el próximo evento de mayo del año próximo, que se va a realizar en la ciudad de Cali, Colombia, del 4 al 8 de mayo. Este evento tendrá lugar en el centro de eventos Valle del Pacífico, y contaremos con el apoyo de EMCALI, Empresas Municipales de Cali. Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia, y cuenta con 4.7 millones de habitantes. Y es conocida como la capital mundial de la salsa, así que los invito a prepararse para participar de esas actividades de danza en Cali. Algunas de las actividades que se van a realizar en el evento, muchos ya las conocen, la asamblea de miembros de la CNIC, el foro, el LACPIRIN Forum, el foro técnico de la CNIC. Los invito a estar atentos al llamado a presentación de trabajo, que se lanza ahora a fines de noviembre, principios de diciembre. Y no me queda más nada que invitarlos a reservarse esas fechas, del 4 al 8 de mayo, si les gustó la CNIC 32 en Panamá, les va a gustar más todavía la CNIC 33 en Cali. Muchas gracias. Gracias Adriana.